Aunque Borruso cuenta en Twitter los ataques del jefe de seguridad del Congreso, Walter Gibaja, a opositores del fujimorismo, periodistas e incluso al presidente Vizcarra, son razones suficientes para que más parlamentarios pidan que sea retirado del cargo. Nos abonamos a que estas personas que han sido vinculadas al fujimontesinismo no se encuentren acá definitivamente. Yo he sido ministra de la mujer, pero al margen de ello soy mujer. Yo no puedo de ninguna manera estar de acuerdo con una persona que pueda estar insultando a través de las redes sociales a periodistas. Debido a ello, integrantes de más bancadas se sumaron a la moción multipartidaria presentada por Nuevo Perú, donde pide el retiro inmediato de Gibaja, ex-edecante Alberto Fujimori y responsable de adoctrinar a los llamados comandos fujimoristas. El fujimorismo tiene un pasado complicado en cuanto al trato con los opositores. En los noventas el chuponeo, el seguimiento y yo particularmente no me siento seguro. Lo más prudente en este caso por un tema de apariencia de vida es que el señor se haya retirado de ese puesto. Él ha estado en sus años anteriores trabajando con Blayemiro Montesinos y tenerlo aquí significa, digamos, una violación de principios elementales de imparcialidad. En Fuerza Popular continúan defendiendo a Gibaja, nombrado por el presidente del Congreso, Luis Galarreta. Carla Schaeffer, por ejemplo, pidió al servidor del Congreso moderar sus expresiones, sin embargo justificó sus ataques en redes sociales. Los trabajadores del Estado no pueden expresarse. Son opiniones personales. ¿La única expresión es insulto? Bueno, imagínense ustedes. Curiosamente, por la mañana, personal de seguridad del Congreso informó que la circulación de periodistas por algunos pasillos estaba restringida, algo que la Oficina de Comunicaciones desmintió horas después. Ahora solo resta esperar si Galarreta retira o no al jefe de seguridad y conspicuo militante fujimorista.